Hola, bienvenidos a este tercer y último bloque de esta tutoría correspondiente al tema de replicación del ADN. En este bloque vamos a ver un par de ejercicios de examen como para ver cuál es la forma de responderlo o cómo podría interpretarse cada ejercicio. Si vemos en el primer ejercicio, dice durante la replicación del ADN la existencia de una cadena adelantada y una retrasada es ocasionada por qué. Es una pregunta de múltiples opciones, pero nos está preguntando básicamente por qué existe una cadena adelantada y una retrasada. Como vimos anteriormente, la cadena adelantada o cadena continua que vemos acá abajo, es la que se sintetiza sin interrupciones. Es decir, que es, pongámoslo así, la cadena que se sintetiza de una manera más eficiente o más rápida. Entonces, por qué la otra cadena no puede ser también continua o por qué no puede sintetizarse de esa forma si es lo más conveniente. Y eso es justamente porque la ADN polimerasa no puede sintetizar en sentido 3'5', sino que, recordemos de vuelta, solo lo hace en sentido 5'3' sobre el molde que sí va en sentido 3'5'. Entonces, pensándolo de esa forma ya pudimos encontrar la respuesta, pero bueno, ahora vamos a ver las opciones que nos da el ejercicio. Que dice, por un lado, la replicación es bidireccional. Esto, en parte, es cierto, pero no contesta a la pregunta. O sea, es bidireccional porque, a partir del origen de replicación, la síntesis ocurre tanto hacia un lado como hacia el otro de la doble hélice de ADN. La otra opción incorrecta, ¿no?, es la replicación es continua. Esto es falso y tampoco responde a la pregunta, ya que la replicación es discontinua, semi-discontinua, perdón, porque es continua en la cadena adelantada y es discontinua en la cadena retrasada por la formación de estos fragmentos de Okazaki. Entonces, la otra opción es la ADN polimerasa, solo sintetiza en dirección 5'3', que es la correcta. Y la última opción, también incorrecta, es la replicación es semiconservativa. Esto, en parte, es cierto, pero no responde a la pregunta que nos está haciendo aquí. Y recordemos también que sí, la replicación es semiconservativa, ya que conserva una cadena de la molécula ADN parental y una cadena que recién se sintetiza. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio, que dice, que es una pregunta para desarrollar, que dice, explique las funciones del ADN primasa y el ADN ligasa en la replicación del material genético. Cuando vamos a contestar una pregunta de este tipo, a desarrollar, lo importante es que, además de la definición propia de cada enzima, en este caso de cada proteína, lo importante es que pongamos el contexto o cuáles son las funciones y por qué se necesitan. Entonces, cuanto más expliquemos, cuanto más abarcativa hagamos la respuesta, cuanto más integral la hagamos, va a demostrar que verdaderamente hemos entendido el concepto, que hemos entendido el proceso de replicación. Y esto también nos va a servir para responder cualquier tipo de pregunta de esta clase, tanto en este tema como en cualquier otro tema que quieran responder. Entonces, volviendo a esta pregunta, recordemos, tenemos una burbuja de replicación, donde va a ocurrir la replicación del ADN, como ya dijimos, en ambos sentidos, porque es bidireccional, va a ocurrir también tanto en una cadena como en la otra, a medida que se van separando las cadenas en la horquilla de replicación por la helicasa, y bueno, para recordar, decimos que el ADN primasa lo que va a hacer es añadir esos fragmentos de nucleótidos de ARN para darle a la ADN polimerasa el extremo 3' oxidrilo que necesita para comenzar la síntesis. Esto lo va a hacer tanto en cada uno de los fragmentos de Okazaki, como también al comienzo, en el origen de replicación, en la cadena adelantada, porque necesita solo un fragmento para comenzar la síntesis y no se interrumpe. Una vez que el ADN polimerasa llega al siguiente fragmento de Okazaki, lo que va a pasar es que la ARN, o que la nucleasa reparadora, perdón, o la ARN-asa, va a sacar esos nucleótidos de ARN y la ADN polimerasa va a colocar los nucleótidos de ADN correspondientes. Luego, al final, la ADN ligasa va a catalizar la unión fosfodiéster entre el extremo 3' oxidrilo y el fosfato 5' del nucleótido contiguo. Entonces, cerrando así y finalizando la síntesis del ADN en esa región. Entonces, aquí vimos estos dos ejercicios de examen. Espero que les haya servido como modo de repaso y también para ver de qué manera contestar una pregunta tanto a desarrollar, como así también pensar bien antes de contestar una pregunta de opción múltiple. No se olviden de que si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a este tema, pueden comentarla o preguntar en el foro correspondiente a replicación del ADN en la sección de contenidos del aula virtual. Así que nos vemos y muchas gracias. 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 Gracias.